Un saludo para todos. Bienvenido al programa institucional Apacibol TV, un espacio en que le contamos las estrategias, acciones e información de interés de cada una de las áreas que conforman esta empresa. Nuestro objetivo es prestar servicios de calidad y continuar creciendo con la comunidad, porque todos somos Apacibol. En nuestra sesión administrativa, Sandra San Martín nos aclara en qué momento y bajo qué condiciones nuestro Canal 4 realiza cubrimientos en directos o en diferidos de algunos eventos. Partiendo de la razón, que son una empresa sin ánimo de lucro y que prestan el servicio de televisión bajo la modalidad de televisión comunitaria. Cordial saludo y nuevamente muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. En esta oportunidad, desde esta sección administrativa de nuestro programa Apacibol TV, quiero hacer énfasis en la característica que nuestro canal de producción propia tiene y es que por ser Apacibol, una asociación sin ánimo de lucro y especialmente prestar su servicio de televisión bajo la modalidad comunitaria, nosotros tenemos ciertas obligaciones de transmisiones que tengan un impacto general. Es por eso que transmisiones como las que acabaron de pasar, estamos hablando de las de la Semana Mayor, nuestra asociación las realiza sin ningún costo. Es más pensando en ese objetivo social que tenemos, en esa obligación, por decirlo así, que tenemos con nuestros asociados, de llevarles hasta sus hogares estos eventos tan trascendentales. Es por eso que a cualquier institución, cualquier entidad, cualquier ciudadano que nos haga solicitud de las transmisiones, nosotros siempre les pedimos dos cosas. La primera es que el evento o la actividad se desarrolle dentro de nuestra área de cobertura y la segunda, pues que tenga un carácter social. Si se cumplan estos dos requisitos, Apacibol TV realiza la transmisión, si es en directo o el acompañamiento, en caso de ser diferido, sin ningún costo. Sin embargo, como ustedes me imagino lo tienen muy claro, porque llevamos mucho tiempo hablándoles de este tema, Apacibol TV es una empresa autosostenible. Nosotros tenemos dos entradas principales, que son las comercializaciones del servicio de Internet y por los aportes que nos dan nuestros asociados de forma mensual, y es el único ingreso que percibimos para sostener toda nuestra carga laboral y en general de todos los gastos y costos que tenemos. Es por eso que nos vemos en la obligación también de ofrecer ciertos servicios que tienen costo. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Comunitario no siempre quiere decir gratuito, y es importante que manejemos la terminología, porque algunas personas consideran que por ser nosotros una entidad sin ánimo de lucro, y una empresa que presta el servicio de televisión bajo la modalidad comunitaria, tenemos la obligación de efectuar la transmisión de cualquier evento en Ciudad Bolívar sin ningún costo. Estas transmisiones, como ustedes las ven en sus hogares, tienen un trasfondo, tienen un detrás, que implica desgaste de equipos, que por cierto los equipos de telecomunicaciones son muy costosos, un desgaste de nuestro personal, que obviamente se ven remunerados con un tiempo extra bajo lo que la norma indica, y también tenemos la necesidad de hacer el desplazamiento de nuestra parrilla normal para hacer como tal, la transmisión en el momento en que se está dando en vivo y en directo. Nosotros siempre procuramos estar donde nos invitan, como les digo, si es una actividad de carácter social, estamos ahí sin ningún costo, pero hay algunos eventos que son privados, que más que nada sus organizadores necesitan que sean divulgados, y a esos eventos sí les realizamos un cobro, que generalmente no busca una mayor rentabilidad, básicamente lo que busca es solventar esos gastos y costos, que como les acabo de mencionar, están implícitos en cada una de las transmisiones que hacemos. Hay otra situación muy particular, y tiene que ver con que algunas entidades, algunas personas que tienen información de interés general, nos hacen la invitación para que les hagamos el acompañamiento, y luego pues se vea reflejado a través de nuestros diferentes espacios lo que están haciendo, pero generalmente nos invitan el día antes de que el evento sea realizado, y por obvias razones no tenemos desde el punto de vista logístico, la capacidad de hacerles el acompañamiento. Es por eso que hoy les quiero pedir que ojalá fueran dos, tres, si puede ser con más anticipación la invitación, para nosotros poder planear nuestras jornadas de trabajo, y de esa forma tener presencia en esas actividades. Toda nuestra producción del Canal 4, estamos hablando de la que emitimos desde el lunes hasta el domingo, tiene la característica de ser informativa, educativa, cultural, religiosa y demás, y por eso siempre estamos necesitando la colaboración de todos ustedes, para poder tener insumos para esa programación, pero como cualquier empresa, pues necesitamos tener una planeación, y de esa forma poder cumplir todo. Así que, una cordial invitación para que nos sigan invitando, con la respectiva anticipación, y para que ustedes por favor tengan conciencia, de que por ser una empresa que necesita tener recursos para autosostenerse, algunos eventos deben tener un cobro simbólico. Les agradecemos mucho su atención, y hasta una próxima oportunidad. Ahora seguimos hablando de nuestro Canal 4. La líder del área nos da a conocer algunos cambios que se dieron en la parrilla de programación, y la razón principal por la que se dan esas modificaciones. Un saludo para todos nuestros televidentes, gracias por conectarse con este espacio institucional a Pasivo el TV, y con esta sección dedicada al área del canal. Hoy quiero hablarles de la parrilla de programación, que son todos esos programas justamente que ustedes ven a través de la señal del Canal 4. ¿Por qué quiero hablarles de ello? Porque nuevamente hicimos una modificación en los horarios de emisión, ustedes, o más bien en el mes de julio del año 2022, les habíamos contado que habíamos hecho unos cambios un tanto leves, en este mes de abril del 2023, nuevamente hacemos cambios, digamos que un poquito más significativos. Esto se debe a que tenemos un segmento que es la producción propia, que son esos programas que realizamos desde el Canal 4 de Apacivo el Televisión, y otro segmento es esa producción que compartimos entre canales comunitarios. Los cambios radican en justamente esa producción compartida, que a veces los canales dejan de producir cierto programa, desean o le apuestan a un programa nuevo, entonces cancelan el programa anterior, y entonces eso hace que nosotros estemos modificando la parrilla justamente para no estar repitiendo y repitiendo lo mismo, y para buscar entre la misma red de canales comunitarios otros programas que sean novedosos para nuestro público. Seguramente ustedes que son fieles a nuestro Canal 4 se habrán dado cuenta, ven, en este horario daban una cosa y ya están dando otra. La justificación es esa, que a veces los canales dejan de producir los programas, y nosotros nos vemos en la obligación de buscar nuevos espacios con el que cubrir o llenar esos horarios. Otro de los cambios, digamos que un poco más significativo, es el horario de terraza, modificamos media hora de emisión, ya el estreno no es a las 7 de la noche, sino a las 6 y media, y esto lo hicimos con el propósito de no entrar a competir con los noticieros regionales y nacionales que se dan a las 7 de la noche. Sabemos que a todos ustedes le apuestan a estar informados y por eso quisimos mover esa media hora antes para que también se enteren a través de nuestro programa de esa información local y de interés para todos ustedes. Esta nueva parrilla de programación está en funcionamiento desde el lunes de la semana anterior y por esos días estamos haciendo pruebas justamente para que no tengan errores y haciendo un sondeo de que realmente uno, los canales nos autoricen a usar ese contenido y dos, pues que realmente sean constantes a la hora de producir dichos espacios. Obviamente hemos identificado algunos errores, digámoslo así, y cambios que debemos hacer. Estamos en el propósito de retomar Universo Deportivo con una nueva estructura, que sea un programa tipo magazine. Cuando entre ese espacio, obviamente, tendremos que buscar un horario de emisión en el cual acomodar su estreno y su repetición, entonces seguramente ahí se estarán generando también algunos cambios. ¿Qué le solicitamos a la comunidad? Si extrañan algún producto, si se dieron cuenta que quitamos determinado espacio que a ustedes les gustaba, pues para eso están nuestras redes sociales, para que nos escriban, nos lo hagan saber, y ya nosotros miramos si fue que el canal que lo produce dejó de hacerlo, o si fue que nosotros lo sustituimos por otro y entraremos ya a revisar si vale la pena volverlo a introducir en nuestra parrilla. Para hacernos saber sus inquietudes o sugerencias con respecto justamente a esos cambios en la programación, tenemos nuestras redes sociales, donde nos pueden escribir en Facebook e Instagram, estamos como Apacivo el TV Canal 4, y también tenemos nuestra línea WhatsApp, donde ustedes nos pueden escribir en cualquier momento, esta es 310-848-0958. Por otro lado, el líder del área de aire nos da algunos detalles sobre algunas situaciones que se han presentado con la prestación de nuestro servicio en algunos sectores. En dichos casos, ha tenido incidencia la temporada de lluvias que estamos atravesando. Apacivo el Televisión, creciendo con la comunidad. Por la ola invernal que está pasando en nuestro país, y acá en el municipio, claro, tenemos tenido algún inconveniente, sobre todo en el sector de las veredas, Manzanillo, La Linda, Bolívar, Arriba. En el Manzanillo tuvimos una ausencia total del voltaje que alimenta el primer amplificador, y al apagarse el primero, automáticamente me apaga todos los amplificadores de la parte de arriba del sector del Manzanillo, donde había tres amplificadores sin energía, y lo logramos restablecer con el primer amplificador. En la vereda Bolívar, arriba, y en la vereda La Sucia, y en la vereda La Linda, ha estado pasando casi que lo mismo. Pero en estos casos más, puntualmente, ha sido un multitap, que es donde le entra agua, y esto automáticamente nos daña la señal y también nos desvía el voltaje. Así que en estos puntos hemos estado tratando y haciendo los correctivos pertinentes para que llegue la señal a todas estas zonas. En el Bolívar, arriba, exactamente en el sector de los Balcanes, allí se nos dañó un amplificador, en estos días con la caída también de un cable. Al cable le cayó un palo, el cual nos dejó sin servicio toda esa zona, hasta arriba, hasta la finca de Los Jaramillos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros recortamos el palo y levantamos las redes y le dimos de una vez el servicio a este sector. En la vereda La Sucia pasó en el amplificador que queda en toda la escuela. Este se llenó de agua, se quemó, también montamos otro y restablecimos el servicio. Y en la Linda estamos en estos momentos trabajando para solucionar el problema. Todo esto, como les estaba diciendo, por la ola invernal que nos está dañando estos dispositivos. La idea es tener un buen servicio para toda esta comunidad. A Pasivo Televisión, creciendo con la comunidad. Y para un próximo programa les tendré otro tema de interés. Así finalizamos este espacio institucional a Pasivo del TV. Gracias por haberse conectado con nosotros. Y antes de despedirnos, los invito a que nos lleguen a nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Pasivo del TV Canal 4, en YouTube como Pasivo La En Vivo. Nos vemos el próximo jueves y los dejo con la producción de nuestro Canal 4. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!